A días del comienzo del carnaval, Cochabamba proyecta la llegada de 250.000 visitantes internacionales y extranjeros, además de confirmar la participación de 80 fraternidades de diversas actividades en esa ciudad. Además, se estima un movimiento económico que asciende a 60 millones de bolivianos. Ya nos estamos preparando para el sábado 17 a la gran actividad del carnaval, que es el Corso de Corsos, con aproximadamente 80 fraternidades de todo el país que nos van a visitar y también una importante afluencia de turistas. Como municipio estamos proyectando aproximadamente 250.000 visitantes, ojalá podamos cumplirlo, departamentos limítrofes, prácticamente todas las carreteras que van hacia esos destinos de Oriente y Occidente atraviesan por Cochabamba, así que tenemos una importante afluencia de cerca 80.000 personas que solamente hacen el trayecto de lo que es La Paz-Cochabamba, 140.000 de lo que es el trayecto Santa Cruz-Cochabamba, y eso nos da pues una importante también cantidad, de más de 60 millones de bolivianos. Estamos hablando de dos o tres semanas de intensas actividades, que van desde las actividades gastronómicas, culturales y sobre todo las artísticas. Hablemos de que un turista promedio puede gastar entre 400 a 500 bolivianos por día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!